En la Argentina se vivían días de tensiones entre gobierno y ciudadanía. La dictadura que comandaba el general Juan Carlos Zonganía desde 1966 se extendía sin ofrecer una fecha cercana de regreso a la democracia. Sin embargo, en forma paralela, un incipiente movimiento cultural se expandía y muchos jóvenes artistas encontraban nuevos espacios para realizar sus obras. El Instituto Ditella, dirigido por Jorge Romero Brest, era el centro de estas expresiones. En ese contexto de contradicciones y paradojas, en que por un lado se vivía la dictadura y la censura y por otro, la inspiración y la libertad, nació Almendra, un grupo musical que se preocupaba primero que nada por producir un hecho artístico. Desde sus letras y desde un sonido con influencias del tango, el jazz y la voz a Nova, en Almendra todo era original. Nosotros éramos muy orejeros en esa época, teníamos que ensayar bastante para que sonara sólido, y entonces creo que ensayábamos cuatro o cinco horas, casi todos los días. Mirá, le toquen los tres, que así solo no nos podemos dar cuenta. Che, tu viola está mucho mejor ahora, creo que está. Vamos. Y aquí está el sonido de los parlantes y qué sé yo, ¿verdad? Sí, sí. Pues vamos, che. Gracias muchacho. Está bien, está bien, che. Toquen los tres un cacho. Uno, dos, tres, vamos. Un do menor. Esto, mirá. El verdadero trabajo por ahí no residía tanto en lo que ensayábamos en sí, que era muy intenso y que se trataba de pasar el material y encontrar arreglos para las canciones que iban apareciendo, que eran nuevas y requerían nuevos arreglos. En Almendra lo que más era, era la convivencia en la casa de mis viejos en Arribeños, una convivencia de tomar café con leche juntos y de curtir hasta tarde, hablando y generando ideas de las cuales se contagiaba toda la familia. Campos verdes, en mi tierra natal, se han seguido, nunca más volverán. Los lugares de mi tierra natal se han perdido, nunca más volverán.